¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy día chicos vamos a trabajar en relación a la comida en específico con una receta. Hoy vamos a leer sobre una receta. Esta receta es sobre la pasta de salada. Es una ensalada de pasta. Esa es la receta para hoy día y de esta actividad o de este video dependerá cierto el mini proyecto que tengo asignado para ustedes. Entonces comenzamos. Let's start this activity. This activity doesn't appear in your English book. No aparece en el libro de ustedes. Yo lo tengo en mi libro que es del, digamos, del profesor. Ok. Como aparecía en el video al inicio, el objetivo, the objective for this activity, is a reading comprehension, ok? Es una comprensión lectora about an easy recipe. Relacionada a una receta fácil. En este caso, it's a pasta salad. Ok. By the beginning, before reading, antes de la lectura, exercise number one. Por cierto chicos, esta actividad la van a hacer en su cuaderno, van a responder, cierto, en su cuaderno, ya? Colocan ítem 1, respuesta tanto, ítem 2, respuesta tanto, cierto? Ítem 3 y así. Go on. Ok. Number one. Before you read the text, take a look at the title and the pictures. What will readers learn from this text? A. Readers, los lectores, will learn. Aprenderán. New information about pasta. Los lectores aprenderán nueva información relacionada a la pasta. Let it be. Readers will learn to cook a pasta salad. Los lectores aprenderán a cocinar una ensalada de pasta. O de fideos. Let it be. Readers will read a history about food. Los lectores leerán una historia relacionada a la comida. Number two. The exercise number two. The instruction says, Now, read the text and check your answer to exercise number one. Van a corroborar su predicción. Were you right? Dice, estuvieron correcto? Yes or no? Ahí tienen que ser honest. Honest boy or an honest girl. Una niña honesta, un niño honesto, ok? Ok. This is the reading. That is the main part. Esta es la lectura, ¿cierto? Y la parte principal. Ok. Pasta salad. That is the name for this recipe. You need. Tú necesitas pasta. Pasta. Vegetables. Vegetables. Cierto que tenemos muchos vegetables. Está el brocoli. The carrot. Tenemos también. The lettuce. La lechuga. Cucumber. Pepino, ¿cierto? Eh? To boil eggs. Dos huevos duros. Salt. Alive oil. Lemon juice. And the method. Esto es como the preparation. La preparación. Ya? The first step. Primer paso. Cook the pasta. Tenemos que coser la pasta. Hervir la pasta. Hervir la pasta. And rinse it with cold water. Y pasarlo después, ¿cierto? Por agua fría. Verter por agua fría. Second step. Put into a bowl. Colócalo en un bowl. With vegetables. Con los vegetales. The lemon juice. El jugo de limón. Alive oil. El aceite de oliva. The salt. Eggs. And mix well. Y mezclarlo bien. And the last step. Enjoy. Último paso. Qué mejor que disfrutar lo hecho, ¿cierto? Qué rico. Mmm, yummy, yummy. Number three. The number three says, go back to the alternatives in exercise number one. Then you have to complete the sentences to identify the purpose of the text. In this part. In this part. En esta parte. Ustedes tienen que identificar, identify the purpose. El propósito del texto. El texto fue una recipe, una receta muy fácil, muy cortita. Entonces ustedes, dependiendo de esto. O sea, de la ejercicio uno. Exercise number one. You have to complete. Por ejemplo, readers will. Will. What is it? A, B, or C. The answer is, readers will learn to cook a pasta salad. Very good. Good. Well done. Muy bien, chicos. That is the answer. Y ustedes completan en exercise number three. Exercise number four. Ready text again. Completed diagram. With the required information. Aquí es completar, ¿cierto? El cuadro con información. That is pasta salad. That is the name for this recipe. This is the ingredients. Este es el ingrediente. Los ingredientes que usamos. The ingredients. Ahí ustedes colocan cierto pasta, olive oil, eggs. Preparation. Cierto los pasos que nosotros hemos hecho. O que en este caso en la receta aparece. Muy fácil de hacer el ejercicio. Y por último, en exercise five. You have to read the text one more time. Leer el texto si es que es necesario. Pero ustedes como son secos y muy, muy, muy atentos. No va a hacer falta. Y solo van a tener que underline, subrayer. Las palabras que refieren a comida. The words that refer to food. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, en relación a esta actividad. Que fue muy sencilla y la receta es muy fácil. Esa pasta salad. ¿Ustedes qué quiero que hagan? Quiero que me hagan un video. Segunda alternativa. Un set de fotos. Que lo pueden hacer en PowerPoint. ¿Ok? Como una presentación. En donde salen ustedes, obviamente. Van a tener que salir si no hacen el video. Pero por lo menos ustedes salen, ¿cierto? En algunos pasos de la preparación. Muestran los ingredientes y va a hacer foto. Pero quiero que ustedes me presenten o me hagan, si es que van a hacer en el video, una receta sencilla. Miren, no pido que sean cierto gourmet, por ejemplo. No, no voy a pedir recetas complejas. Quiero en ese recipe. ¿Ya? Quiero recetas fáciles. Por ejemplo, healthy sandwich. Un sandwich saludable. No sé, le pueden hacer lechuga, tomate y palta, pasta. ¿Miren? Eso voy a pedir, chicos. Ya una receta fácil. No se compliquen. Quiero que sea fácil. Me interesa que practiquen en inglés. Que practiquen en inglés. Ok, chicos. That's all for today. And see you soon. Bye, bye. Bye.